Para profundizar lo que está ocurriendo en Perú, qué lindo que es Perú, qué ganas de estar allá más todavía en este momento, vamos a conversar con Yair Sibel, que es investigador del CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, de donde podemos escuchar con frecuencia a voces sumamente interesantes de diferentes partes del mundo, de toda Latinoamérica, pero también de España, hay unos cuantos. Y Yair, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, aquí estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman. Hola Hugo, hola Eduardo, el gusto es mío de estar charlando con ustedes. Nosotros ya aclaramos hace un ratito que esta comunicación está grabada, digamos, va a estar saliendo, está saliendo al aire un día martes, pero la estamos grabando el día anterior, con lo cual los resultados que se están produciendo en Perú van cambiando, diría cada cinco minutos que es cuando se actualizan las cifras, y ahora hace un rato nomás acaba de pasar al frente Pedro Castillo. Es un final sumamente renido. ¿Qué lectura estás haciendo? Así es, Hugo, es como vos decías, voto a voto, golpe a golpe y verso a verso, diría el poeta, ¿no es cierto? Realmente parejo, ahora se acaba de dar vuelta a la taba y pasa arriba el profesor Castillo. Recordemos que todavía las actas que faltan cargar son en su mayoría de las regiones de Ayacucho y de Cusco, donde el profesor sacó 88% de los votos en una y 85% en otra, o sea que son mayormente favorables al profesor. Si bien también faltan, en este momento, cargar algunas del exterior, en donde le habría ido mejor a Keiko, la tendencia empieza a decir que se estaría imponiendo este profesor rural, este sindicalista cajamarquino, que es oriundo de una de las regiones más pobres y más postergadas del Perú, y que logró una alianza social sumamente interesante con campesinos, con ronderos, con empresarios regionales también, porque no todas las empresas están en Lima, y eso está bueno decirlo, con empresarios regionales, con algunas iglesias que también lo apoyaron y con partidos de izquierda, y hasta donde sabemos, al día de hoy, el profesor Castillo estaría imponiéndose en el Perú, con una elección que, valga señalar, está atravesada por muchísimos clivajes. No hay una sola contradicción en el Perú, sino que conviven, por un lado, la contradicción de clase, los pobres votaron por Castillo y los ricos votaron por Keiko, la contradicción geográfica, Lima votó por Keiko y el sur y la sierra votaron abrumadoramente por Castillo, y una contradicción política, que tiene que ver con el cambio o la continuidad de la Constitución del 93, la Constitución que redactó el propio Alberto Fujimori. Recordemos que una de las principales propuestas de Pedro Castillo es la Asamblea Nacional Constituyente, que dicho sea de paso, si no la lleva adelante, le va a ser muy difícil gobernar el Perú. Sí, claro. Jair, te ayudo a Eduardo Biaro, ¿cómo estás? Hola Eduardo. De acuerdo a la tendencia, ¿cómo estamos? Obviamente, este es el contenido rápido, después tiene que venir el escrutinio definitivo, como vos dijiste, faltan votos del interior profundo y falta el voto del ex... ¿vos ves la tendencia a un escrutinio en condiciones o pueden repetirse irregularidades que hemos visto en otras partes? Mirá, es una pregunta muy sensible, la realidad es que se va a pelear en mesa el voto, la otra realidad es que Fuerza Popular, el partido Keiko Fujimori, tiene mucha más plata, mucha más estructura, pero realmente yo lo que veo es que como faltan cargar algunos de los votos de las regiones más combativas y más cercanas a Castillo, probablemente la diferencia se amplíe. Recordemos que no es un dato menor que en el 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko, porque Keiko está perdiendo por tercera vez un balotage, le ganó por apenas 40.000 votos, y en ese entonces la encuestadora que dio el boca de urna también la dio arriba Keiko Fujimori, lo cual finalmente terminó contrastándose con la realidad que lo dio como ganador a PPK. Entonces, respecto a tu pregunta Eduardo, yo creo que hay mucho de lo que se define y que se juega en las mesas de votación, y mucho de lo que se define que también se va a jugar en la correlación de Fuerza. Ayer a la noche salieron partidarios de Perú Libre a las calles, si bien Castillo llamó a la calma, y la realidad es que gane quien gane va a tener que gobernar un país muy dividido y muy fragmentado. Lo que les decía, hay 10 bancadas en el Congreso, o sea, si Pedro Castillo intenta gobernar sin una asamblea constituyente, la va a tener muy, muy difícil para construir mayorías parlamentarias. Ahora, y ahí me imagino que como pasa en muchos otros países de nuestra región, debe haber una cantidad de estructuras que ya están sumamente instaladas y dominadas por el poder real. ¿Qué margen de maniobra puede llegar a tener dentro de ese contexto Pedro Castillo en caso de ser el ganador? Hugo, si Pedro Castillo no hace una asamblea popular constituyente, no tiene ningún tipo de margen para transformar la sociedad peruana. De hecho, la CONFIEP, que es la Confederación Empresaria, como sería la guía acá en Argentina, es el principal baluarte del fushimorismo. Creo que el Congreso, las instituciones, el poder económico están todos en contra de Castillo. Y además hereda una constitución muy regresiva en términos de derechos, que es la constitución de 93 que aprobó Alberto Fujimori. Yo realmente estoy convencido de que si no se inicia un proceso constitucional, y si Pedro Castillo no llama a la movilización, lo cual también va a ser muy importante, que se movilice el pueblo para defender su conquista electoral, va a encontrar un escenario muy difícil. Sin embargo, yo creo que hay un sentido común mayoritario en Perú que cree que se necesita un cambio, que cree que se necesita un cambio sobre todo económico, y que Castillo va a poder encontrar un abono fértil para empujar esta constituyente. No sin oposiciones, ¿no es cierto? Vimos que la campaña fue muy violenta, muy agresiva, con una clara tónica macartista, anticomunista, donde Keiko de hecho trajo al opositor venezolano, no sé si recuerdan, Leopoldo López, un opositor de ultraderecha, para graficar esta idea de que con Pedro Castillo te iban a sacar tu único par de zapatillas, tu única casa, o tu auto modelo 93. Lo cual es totalmente ajeno a las propuestas de Pedro Castillo, que lo que realmente propone es una reforma agraria, una reforma constituyente, y un mayor canon para las empresas transnacionales. Escúchame, ¿y existe algún puente de diálogo entre los dos campos? Es decir, como para, por así decirlo, bueno, vamos a llegar a una solución sin que la parte llegue al río. Yo he visto, por ejemplo, el jefe de asesores económicos de Castillo, es un economista parlamentario del Partido Nacionalista peruano, es decir, el que en su momento apoyó a Humano, es gente que ha estado en el establishment político y que tienen relaciones, porque el tema es que si no se establece un mínimo vínculo de gobernabilidad, de entrada nomás, es decir, eso va para el cabo. Totalmente. De hecho, son pocos los vasos comunicantes. Si bien es verdad que Pedro Castillo ha incorporado a gente del Partido Nacionalista, también ha incorporado a gente de Juntos por el Perú, el partido que llevó como candidata a Verónica Mendoza, la realidad es que el escenario peruano está muy polarizado. Y a esto no abonó la campaña de Keiko Fujimori. De hecho, Keiko Fujimori empezó una campaña de terruqueo, que es como le dicen en Perú a la asociación entre las ideas de izquierda y el terrorismo. Durante 30 años en Perú se impugnaron las ideas de izquierda diciendo que eran senderistas. Cualquiera que promulgara una reforma sanitaria más justa, una reforma de la educación, se lo acusaba de senderista, de apoyar a Sendero Luminoso. Keiko se paró sobre este sentido común y lo reforzó. De hecho, la campaña estuvo atravesada incluso por amenazas de muerte. El tercero en la primera vuelta, Rafael López Aliaga, un candidato bolsonarista del Opus Dei, amenazó de muerte a Pedro Castillo. Entonces, me parece muy acertada tu pregunta, Eduardo, para pensar el futuro de Perú y la futura gobernabilidad. Y la realidad es que te digo que hoy está más cerca una confrontación fuerte que un diálogo constructivo por el futuro del Perú. Y el resto de la región y los Estados Unidos, ¿cómo están actuando en este momento? Me imagino que, bueno, la misma grieta, una cosa debe ser la actitud que tiene Bolsonaro frente a la posibilidad de que gane Pedro Castillo y otra la actitud que tiene Alberto Fernández, obviamente. Pero, en general, ¿cómo se está moviendo él dentro de la región? Bien, es interesante. Hay un dato interesante que es que una de las últimas actividades de campaña fue un encuentro virtual entre el profe Castillo y el Pepe Mujica. Una señal clara. Pero también dio señales Evo Morales en un apoyo al profe Castillo y también lo hizo el excandidato presidencial de Ecuador, Andrés Arauz. Por otro lado, creo que va a ser un cimbronazo importante para la geopolítica regional. No nos olvidemos del grupo de Lima, que tenía efectivamente su sede en la capital peruana y que fue la principal promotora de la integración regional en torno a la oposición y la intervención militar en Venezuela, directamente. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski, uno de sus principales promotores, está acusado y procesado por corrupción. En Perú probablemente gobierne un maestro de izquierda y tanto la Bolivia de Áñez como la Argentina de Macri han cambiado de signo político. Se abre un escenario interesante para Latinoamérica, incluso para repensar una integración regional que dejó algunas cosas pendientes de su proceso anterior, pero que también tiene un acumulado que no parte desde cero. Digamos todo. Estamos en una segunda, si se quiere, en las puertas o en las posibles puertas de una nueva etapa de integración regional que parte de un pasado cercano, muy cercano, hace menos de 10 años, hace menos de 8 años, de pensar una integración regional con una política soberana, incluso quizá una economía en común. Y ahí pensaba la última. Bueno, en el vínculo que ha tenido difícil entre Perú y Ecuador, por ejemplo, ¿y cómo puede llegar a ser ahora? Bueno, estamos dando por supuesto que ha ganado y no ganó Pedro Castillo todavía a estas horas. Muchos esperamos un cambio, como los cambios que esperamos en la región, pero con un presidente como Lazo en Ecuador, ¿puede llegar a... le va a resultar difícil recomponer, me imagino? Sí, es verdad. También es real que hay varios síntomas en la región, ¿no? Lo de Chile, que no olvidemos que Chile vota este año en noviembre, puede marcar un clivaje interesante porque Chile y Perú también son las joyas de la corona del neoliberalismo en la región, ¿no es cierto? Son sus alumnos estrella, pero también el crecimiento de Lula en las encuestas y el consecuente desgaste de Bolsonaro empiezan a marcar un clivaje en la región que quizá es muy prematuro decirlo, pero muestra un cierto giro hacia la izquierda. No hace falta más que poner el ojo en Colombia. La realidad es que lo de Ecuador es un caso aparte, donde se juegan un montón de cosas, donde se juega la pregunta por la sucesión, la pregunta por el rol de los líderes populares, la pregunta por si el loafer es una categoría que explica todo o que realmente no hay que utilizarla, tanto en campaña, y hay que hablar un poco más de las necesidades concretas de la gente, pero lo que es real es que el triunfo en Perú, el hipotético hasta este minuto, triunfo en Perú de un profesor sindicalista de izquierda que llegó con un sombrero de a la ancha y a caballo contra 30 años de neoliberalismo, augura un país un poco más justo. Y ahí te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Rebelde y bueno, lo seguiremos, aparte te seguimos permanentemente, tanto en las redes, ahí compartimos algunos grupos de trabajo con vos. Así que bueno, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes y como siempre seguimos en contacto. Muchas gracias Hugo y muchas gracias Eduardo. Un abrazo. No, al contrario, muchas gracias a vos. Era Yair Sibel, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás analizando vos todo esto? Bueno, coincido plenamente con la caracterización que hizo Yair, es decir, ahí se está abriendo una corriente nueva. Yo creo que de todas maneras, de todas maneras, y no solamente porque estemos grabando esto un día antes de lo habitual para nuestro programa, la situación en la elección no está definida. Es decir, faltan muchos pasos más allá de que Pedro Castillo pase al frente y la tendencia de la precariedad que va. Falta el escrutinio definitivo, falta que la justicia electoral lo protege, falta que no haya impugnaciones, y falta que no haya las peores, que son las impugnaciones de calle. Agregando un elemento, una incógnita muy, muy importante. ¿Cómo van a reaccionar las Fuerzas Armadas de Perú? ¿Van a aceptar un eventual triunfo de Pedro Castillo? Es decir, yo creo que hay demasiadas incógnitas todavía, y creo que este es el momento en que los países, amigos, tenemos que hacer sentir una cierta presión para que la derecha se llame un poquito a sosiego. Claro, claro, claro. Es interesante algunas de las cosas que plantea. Bueno, por una parte, el escenario que se abre nuevo para la integración latinoamericana, pero es un escenario que, si bien me parece a mí, genera alguna expectativa por futuras elecciones, como las que se vienen en Chile, las que un poco más adelante también van a venir en Brasil, o lo que está pasando en Colombia, por otra parte, hay otros países que siguen ahí la corriente neoliberal, por lo cual es una Latinoamérica difícil de integrar probablemente, ¿no? Sí, yo soy siempre muy desconfiado a construir tendencias continentales. Creo que efectivamente sí, es decir, que los triunfos populares en un país tienen una influencia psicológica sobre la movilización de las fuerzas populares en países vecinos, pero no se trasladan automáticamente. Y por el otro lado, es decir, las derechas sí están coordinadas continentalmente. Tienen recursos provenientes del narcotráfico, del tráfico de armas, provenientes de negocios energéticos, negocios de la minería, y tienen funciones, tienen organismos de asesoramiento, tienen la OEA, tienen un montón de instrumentos continentales que nosotros no tenemos. Entonces, a ellos sí se les producen efectos contagios. Pensaba en algo que es... Sí. Porque pueden trabajar recursos de un país para otro. A nosotros se nos hace más difícil, creo que tenemos que tener más en cuenta las realidades locales. Claro. Pensaba si, como muchos plantean, muchos analizan que el golpe de Bolivia más o menos duró durante un año aproximadamente, pero modificó gran parte de la economía. Digamos, algunos plantean que fue el golpe del litio. Digo, después de haber tenido varios años con Evo al frente del país, acá, con tantos años de neoliberalismo, qué difícil les va... les podría llegar a resultar a un gobierno de corte progresista, de corte más social, modificar esas estructuras, ¿no? Sí, obvio. Obvio. Bueno, Jair lo expresó claramente. Es decir, si no convoca inmediatamente a Asamblea Constituyente, no va a poder hacer absolutamente nada. Claro. Es decir, la realidad del esquema neoliberal instaurado desde los años 80, ya en la presidencia de Belaunde Terry y definitivamente la de Fujimori, es enorme. Es decir, en Perú, justamente, este asesor, este asesor de Castillo, que propone la refundación de empresas estatales para determinados sectores, se recuerda, por ejemplo, estaba leyendo un artículo del Economista que recordaba cómo las empresas estatales que existieron hasta 1990 se usaban con fines partidarios. No hay este tipo de... Ninguna empresa estatal en Perú. Ajá. Ni una. Acá no... Nosotros hemos salvado algunas cositas. En Perú no hay nada. Claro. Es decir, hay que empezar de menos 10 y recuperar la soberanía monetaria, recuperar el control sobre la minería, Es decir, es imprescindible. No tiene... Es un territorio completamente desintegrado. Es decir, es la situación de inicio de cualquier gobierno popular en Perú sería, digamos, del quinto sótano. Claro. Bueno, Eduardo, iremos siguiendo este tema, ¿no? Que tema es apasionante lo que pasa en nuestra región. Nos reencontramos la semana que viene ya otra vez a la distancia, pero por lo menos en vivo con los temas técnicos ya resueltos. ¿Te parece? Como no, por supuesto. Será hasta el martes de la semana próxima, entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!